Yo quisiera que supieras cuando extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo, es que sí, te veo, no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti, quiero volar Yo te atrapo, tú me atrapas para sentir Lo que quieras pues pedirme Lo que harás es solo expresión de tiempo Yo te esperaré y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo, mi amor Eres el mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!